hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal si eres principiante no sabes todavía qué productos necesitas en tu kit básico de maquillaje quédate a ver este vídeo lo primero que vamos a necesitar para lanzarnos un maquillaje básico es una base les voy a mostrar tres son las que más yo uso la que más me gusta pero está esta de la marca maybelline me la base me gusta mucho para realizar los maquillajes de día porque es una base super ligera una cobertura media una base que no es nada pesada o sea es muy bueno para hacerse los maquillajes de día cuando quiero hacerme un maquillaje más cargado más de noche utilizo ésta este agua cubre muchísimo esta viene de la marca maybelline super estéril esas dos bases tienen una excelente cobertura cuando queremos que el maquillaje un poquito más cargado nos cubra más las imperfecciones y ahí ustedes deciden qué base ustedes van a utilizar eso es a su gusto yo simplemente les estoy mostrando que yo más utilizo también vamos a necesitar correctores lo que más utilizo son estos son de la marca oa también utilizo los de chiglan tienen una cobertura excelente ya ustedes van a utilizar como les dije los productos que estén a su alcance que ustedes quieran comprar que más les guste como todos los productos en crema tienen que sellarse también vamos a necesitar polvos puede ser polvo suave puede ser polvo compacto yo siempre lo utilizo traslucido también los utilizo banana utilizo mucho este de la marca clean color y este de la marca agua también utilizó este suelto traslucido de la marca el y utilizo este de la marca la cola traslucido pero compacto los cuatro melas son muy buenos como la piel hay que aportarle un poquito de color no podemos olvidar los rubor que ser un rubor líquido puede ser un rubor en polvo que ustedes quieran chicas el color también que ustedes eran y que le vaya el color de su piel y para nuestras hijitas vamos a necesitar un lápiz de ceja vamos a necesitar un gel de ceja una pomada lo que tengan al alcance mis amores puede ser un lápiz un gel una pomada puede ser polvo también de cejas lo que ustedes tengan al alcance y también para nuestro kit vamos a necesitar máscara de pestañas que hay que ponernos nuestras pestañas fabulosos también para nuestra piel vamos a necesitar un iluminador ya esto es opcional chicas hay chicas que no le gusta el brillo hay otras que si este producto es opcional para los ojitos es bueno que tengan una paleta con tonos neutros hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya servido mucho que sepan ya que productos pueden agregar a su kit de maquillaje si son principiantes si les sirvió el vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle like y no olviden activar las campanitas de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tips no olviden suscribirse a mi canal